Con una mezcla de sonidos entre el rock balcánico, el jazz y ritmos latinos, la banda colombiana Burning Caravan visitó la Ciudad de México por primera ocasión. El cantautor chileno Francisco Martí y el francés Oliver Lestrias, a cargo del contrabajo, manifestaron su satisfacción en tierras mexicanas. Y ha sido una experiencia alucinante. Desde que llegamos, desde el primer concierto, la respuesta del público a nuestra música fue algo muy bonito, la conexión que logramos. Estuvimos en Patanegra, en la Bipolar, en el Balcan Fest con Emir y ha sido una experiencia riquísima, sobre todo conocer el DF, conocer a la gente, conocer esa cultura tan amplia que tienen, especialmente esa cultura culinaria que nos tiene fascinados y unos kilitos más gordos. El conjunto surgido en Bogotá y con apenas tres años, ha lanzado dos LP, así como un EP, además ha dado giras por Buenos Aires, Colombia, España y Francia. La conjugación de culturas a través de sus integrantes, provenientes de Colombia, Francia y Chile, crea un sonido gitano y errante bien recibido por la gente. Es un género que, bueno, que nace en la Europa del Este, es algo que ya sabemos, pero con las características propias de un género gitano, que de por sí es algo errante, digamos, que es algo que se mueve, que viaja, que no tiene una raíz tan específica, sino que la cultura, digamos, gitana se caracteriza por su movimiento. Es un género que está en este momento muy pujante en el mundo. Pues lo bonito es que como somos una agrupación multicultural, yo creo que cada uno trae sus influencias y su propia cultura en la mezcla que resulta ser Burning Caravan. El segundo disco de Burning Caravan, Las historias de los hombres, compuesto por diez canciones, ya cuenta con cuatro sencillos en la radio colombiana, entre los que destaca el single homónimo del álbum. Este nuevo trabajo indaga en nuevos sonidos que consolidan la identidad de la banda, más allá de un género determinado. Es un proceso de creación que estuvo, digamos, basado en la libertad compositiva, ya no tan acogidos por un género, ¿no? Como lo que pasó en el primer disco, que es mucho más identificable con esta cosa gitana, balcánica de swing. Y tiene una exploración por muchos géneros, tango, cumbia, otras cosas bastante inclasificables que tienen como incluso influencia en música antigua, música medieval. Después de su visita a México, la agrupación colombiana regresará a su país para participar en los festivales Altavoz y Almax en Bogotá, así como el Circular en Medellín. Con información de Sharon Cuandón y Raúl Baena e imágenes de Oscar González, Notimex.